¿Quién es el campeón hermanos? ¿Quién es el campeón? No, no, de verdad quiero que me lo digáis ¿Quién es el campeón chicos? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Ah no, no, no! Perdona, si es Barrel, vamos a ello, si señor, todavía no me lo creo Espero que hoy no me quiten el título porque ya llevamos un día siendo campeón Y con la mala suerte que tenemos, eso es demasiado, así que vamos a ver que ocurre en el modo carrera de hoy chicos Se ha hablado bastante de un combate entre The Rock y Nathan Kimmel, Roster Mania También me han dicho que puede ser que sea una triple amenaza Hay bastantes teorías en el aire, pero solo una puede ser cierta ¿Cuál será? Muy pronto lo sabremos ¡Vamos al modo carrera! Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal Hoy es un momento muy pero que muy feliz chicos, hemos logrado derrotar a AJ Style Hemos logrado callarle la boca a Triple H a Seymour Mahon Directamente le hemos callado la boca a todo el mundo porque somos campeón de la WWE Bienvenidos un día más al modo carrera y espero que a partir de ahora todo sea bonito Sea felicidad, sea un camino de flores y no un camino de espinas porque también es muy posible Igualmente estamos en 2020, primera semana de marzo, vamos a ver que ocurre Cuidadito que vamos ya directamente al despacho de Xenomac Hablando del Rey de Roma por la Puerta Soma Hola, pareces todo un campeón No, no, no lo parezco, lo soy Gracias Xen, significa mucho Qué suerte tengo de ser el primero en felicitarte Realmente no has sido tú el primero porque ya me felicitó The Rock Pero bueno, vale, lo que tú quieras, eres el primero Sí, sí En realidad The Rock fue el primero, ahí está En serio, no le ha gustado eh chicos Maldita Xen, no he sido el primero Increíble tío, menudo honor Probablemente esté fuera unas semanas Por cierto, vas a hacer una promo esta noche, por favor, soy el campeón La gente merece ver cómo luzco este cinturón tan bonito Me lo planté Todavía no he dado la vuelta de honor Perfecto, va a ser fantástica, estás haciendo lo correcto Aunque te aconsejaría no hablar de él ¿Por qué? Es The Rock Dado que no está aquí, no va a poder defenderse No sería justo, así que hazme un favor Y habla de cualquier otra cosa De tu nuevo título y todo eso No sé qué hacer chicos Porque es que está planteando un combate entre Nathan Kim y The Rock and Roger Mania Así que no sé qué hacer, también podemos hablar de mi título Hablaré del pobre indefenso The Rock Quizás te critique a ti entonces Hombre, con Xen hemos tenido nuestros más y nuestros menos Más menos que más Así que vamos a responder aquí y a ver qué ocurre Está bien entonces, puede que te lance algunos dardos a ti Si no, Mac iba tranquilamente de buen rollo Y Nathan Kim viene aquí para provocarle Claro que sí Mejor a mí que a él Pero en serio quieres hostigar a tu jefe Ya lo he hecho muchas veces No sería la primera vez, Xen Suele ser bastante divertido Pues eso, ya conoces mi opinión Te estaré vigilando Vale chicos ¿A quién hacemos promo? The Rock El título Al propio Sengman Mahon La verdad es que no tengo ni idea Se nos acaba de abrir un abanico de posibilidades enorme Y madre mía tío Ahora todos los días estoy viendo suscriptores nuevos En el modo carrera Y vamos a ver quién es este grandísimo compañero Hola Vamos a ver quién es chicos ¿Qué suscriptor será? Se llama el número uno Bueno, 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 bueno ¿Dónde está la chulería? ¿Dónde está la prepotencia? ¿Tú quién eres? Yo, el número uno En serio De verdad El farrellano que se haya creado este personaje ¿No había otros nombres? No, 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 no El número uno Hombre, con ese nombre tienes que conseguir grandes cosas seguro Pero bueno, lo que vamos ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué te crees? ¿Bugs Barrio? ¿Qué hay de nuevo viejo? Eh, nervioso Deberías estarlo Esto va a estar tremendo Bueno pues ¡Oh! Natalia está ahí Un momento He visto a Natalia Natalia está aquí Chicos Si ha llegado el momento de llegar a tener un manager Es ahora Madre mía Por favor Me quiero llevar a Natalia Necesito descansar Me muero de ganas de ver el Total Divas después del entrenamiento Pedir algo de comida Tomar una cerveza ¿Quieres venir? Genial Es una cita ¿Qué? 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 Natalia me acaba de pedir una cita Chicos Natalia me acaba de pedir una cita Quiere que vaya a su casa A tomar una cerveza Y a ver un capítulo de Total Divas ¡Este! Madre mía Este episodio no puede salir mejor Madre mía Mi diva Mi señorita Mi chica Quiere tener pues bueno Una pequeña cita con Nathan King Chicos El capítulo no puede ir mal Después de lo que acaba de ocurrir Solo puede ir hacia arriba Así que hablemos con Tom Mullin Mira como se pavonea ¿Tú no lo harías tío? Natalia me ha pedido una cita ¡Sí señor! Ah Ahí va con su nuevo y recién estrenado título sobre los hombros Por no hablar de que Rosermania le está trayendo una avalancha de oportunidades Cuando te pones en ese plan No sé si sentir orgullo o terror Un sabio sentiría las dos cosas Cambiando de tema En este mismo instante hay un hueco libre En el calendario Supongo que debo agradecérselo a cierto productor No hace falta Para eso Mismo me pagan Pero sí Pero sí cierta superestría maestra Quiere expresarse ante su devoto público Vale Aunque me han dejado claro que no debo molestar a The Rock Me parece que aquí Cuando alguien te dice que no hagas algo Es que están admitiendo cuáles son sus vulnerabilidades Tal vez apunte a ese talón de Aquiles Eso es figura Que prueben la que se avecina en Rosermania Bueno pues nuestro productor Todd Mullen nos acaba de decir libremente Que mandemos un mensaje con el tema de The Rock Así que seguramente nos fiemos más de él Porque no sé chicos Confío más Así que vamos a por la promo Madre mía Natalia me ha pedido una Z Oh Dios me tengo que poner guapo chicos Me tengo que poner guapo Por cierto Widdles Magdalene Me acabo de dar cuenta Sí señor La marca azul en el corazón En la WWE no hay sitio para un campeón A tiempo parcial O estás aquí o no lo estás The Rock quizás por su monumental nombre Se cree que puede estar en mesa y replicando las campanas Y a lo mejor puede Pero no es justo para los fans Ellos necesitan a alguien que esté aquí todo el tiempo Que luche por sus corazones y sus mentes Y es nada más y nada menos que Nathan King Ahora que lo pienso ¿Os habéis fijado en la curiosa coincidencia De que se ha presentado aquí Justo cuando estaba a punto de estrenar una película? ¿Qué casualidad? The Rock aparece cuando tiene que promocionar una peli ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? ¿Hay algún matemático en la sala? Por favor Que vengan cuadriláteros Saquen la calculadora y me lo diga Eso no lo pone pero ya lo digo yo ¿Vale? The Rock está faltándoles muchos Al respeto a los que les convirtieron en lo que es De hecho no hace mucho Me confesó Que le ayudasteis mucho cuando regresó Tras una lesión antes de llegar a ser The Rock Lo diré otra vez Los del universo de la WWE Fueron los que convirtieron a Rocky En The Rocky Eso es muy grande Teniendo en cuenta la alivieza Con la que habla de la WWE Está claro que esto se le ha quedado pequeño Ahora es una gran estrella de Hollywood Actúa, canta y baila Con un poco de suerte ¿Presentarán los Oscars el año que viene? ¿O estará preparando su candidatura Oh cuidado Su candidatura para el 2020 Eso es verdad No sé qué planes tendrá Pero os aseguro que volverá a pasarse por aquí Cuando tenga algún nuevo logro vital Que promocionar Y esa coherencia casi me parece bien Pero ojalá se decidiese de una vez ¿Quién eres Rock? La mega estrella más electrizante que existe Un actor más Interpretando un papel principal Vuelve a la WWE Vuelve a la WWE Por el amor de Dios Que los fans te quieren Bueno pues ya está Muy, muy gordo Muy gordo Espera Esto no es lo que parece Gran promo Lo hemos borrado Tío Ambos sabíamos que haría esto Sein No nos vamos a engañar ¿Vale? Ambos sabíamos que haría esto ¿Por qué no lo reconoces? Ambos sabíamos que iba a hacer esto Solo te pedí un pequeño favor Madre mía Todo el mundo está ya con Nathan Kim Hasta el gorro Y no, no lo sabía Pensé que al final Acabarías atendiendo a razones A la luz de los hechos Voy a tener que evaluar de nuevo Nuestra postura Mucho tiempo estoy aguantando con el título Ya veréis que hoy me lo quitan Si no me decís Tendré que buscar la forma de De relegarte de tu puesto de campeón Ya tardaban tío Ya tardaban Ya tardaban en decírmelo tío Demasiado tiempo un día siendo campeón Demasiado tiempo Cuidadito chicos Porque si no Max está cabreando Y ya está pensando incluso en quitarnos el cinturón Si no le hacemos caso Pero es que ya sabéis Que Nathan Kim Es un perro salvaje Un perro que nunca lleva correa Si le dices algo Él posiblemente Haga todo lo contrario ¿Por qué? Porque no tiene normas Porque no es un esclavo Porque no atiende Porque no tiene razones Porque es nada más y nada menos Que el rey Nathan Kim Por favor Manolete Tráeme mi descapotable rojo Gracias Vamos a ver que ocurre Pero los humos están bastante Bastante cargados Espero no cruzarme Pues bueno En los pasillos con Sigma Porque ya sabéis que está bastante Bastante cabreado Así que si nos cruzamos Cara a cara Yo lo que haré es Darme la vuelta tranquilamente Aquí no ha ocurrido nada Y me volveré de nuevo a casa Porque el cinturón No me lo va a quitar nadie ¿Vale? Chicos Queda claro Por cierto Otro suscriptor más Otro suscriptor más Es el día de los suscriptores Es el día de los suscriptores A ver Si antes se llamaba El suscriptor Soy el número uno ¿Tú qué eres? El número dos Hermano E. Coletilla ¿Tú quién eres? A ver Juan Pablo Bueno pues Juan Pablo Bienvenido tío Y muchísimas gracias Por haber salido en el modo carrera Increíble Buena Culiao ¿What? Me han dicho que esta noche Te tocó una pelea interesante Como poco Buena suerte campeón En serio me tocó una pelea Madre mía Se lo han dicho antes Al suscriptor Que a mí mismo Increíble Por cierto Nathan No te hagas el remolón Míranos a la cara Míranos a los ojos Y dime ¿Qué tal? ¿Qué tal la cita con Natalia? Tío ¿Qué tal la cita con Natalia? ¿Visteis Total Divas? Tomasteis cervecita ¿Y qué más? Madre mía Este Nathan King chicos No quiere decir nada Es un caballero Lo que haya ocurrido Se lo guarda Para él Sí señor Pocos hombres quedan Como nuestro querido Nathan King En fin Totmullin Coméntame ¿Qué hacemos en el día de hoy? Por favor Uf tío El martillo ha caído ¿Qué pasa? ¿Ha llegado Thor a la ciudad? ¿Qué ocurre? Un combate triple amenaza Genial ¿Qué tiene de malo? No te va a gustar A quién vas a enfrentarte Sobre todo Con el título en juego No por favor No Eso me pasa por meterme Con los que no debo chicos Eso me pasa por meterme Con la gente mayor Cuando yo estoy todavía Lo guardaría En fin Vale 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 Triple amenaza Título en juego ¿Puedo hacerlo? ¿Contra quién? Debo defenderme Por eso lo tengo No pueden hacer No pueden hacerle esto al campeón Bien Pondré a The Rock sobre aviso Debo defenderlo Por eso lo tengo Por favor No te preocupes por eso Si lo tengo es porque Debo defenderlo Ahora Ese es mi trabajo Hijo Hablas como un gran campeón Muchas gracias papá Sabía que este día Llegaría Eso sí Creía que llegaría En unas solas semanas Sabes Sabes mejor que nadie Lo que está en juego Demuéstrales A esos tipos Que eres el mejor campeón De la W W Defiende el título Championship Ganando este combate Consigue una valoración De combate De tres estrellas No me piden muchos objetivos No me piden hacer ningún movimiento My God No me piden dejar ninguna parte De la extremidad en roja Así que creo que Lo podemos hacer Con un poquito de cabeza De acuerdo chicos Así que todo el mundo Con Nathan Kim Porque peleamos Para defender el título En una triple amenaza Llevamos la camiseta azul Tenemos SmackDown Live En la piel Por lo que nada puede salir mal Vamos a darle La campana suena Y el combate comienza Nathan Kim directamente Contra AJ Style Apenas no le ha dejado Ni respirar Pero el DLT no ha llegado A ningún lado Frente a Kevin Owens Pero igualmente No ha servido de nada Porque no lo ha logrado Reversar No subimos a tercera cuerda Y ahí está Miss Indro Kim Muy pero que muy bonito Y aquí nadie vacila Sin Nathan Kim No lo manda Por algo Es el rey Del castillo Del castillo De SmackDown Live Vale vamos a centrarnos Un poquito contra Kevin Owens Pero no he tenido Muchas triples amenazas En mi vida Así que va a estar complicado Ganar el combate De acuerdo Madre mía Bienvenido El skinnero AJ Style Acaba de desaparecer Del mapa El combate no va a ser fácil El combate no va a ser sencillo Pero bueno chicos Eso es lo bueno De la WWE No que podemos vivir combates Muy pero que muy emocionantes Y el resultado va a ser lo mejor Veremos a Nathan Kim Saliendo otra vez más Como campeón Enfrentándonos a luchadores De la talla de AJ Style Y Kevin Owens Después de este grandísimo combate Después de que Nathan Kim Salga victorioso Yo creo que La mayoría del público De la WWE No va a tener duda Y va a saber de sobra Que somos El mejor campeón Para el negocio De la WWE Nos subimos a la cuerda Del medio Nos vamos a intentar lanzar Y ahí está El Shemton Bomb Se ha quedado Un poquito corto No había agua En la piscina Kevin Owens Intentaba aplicar un DDT Pero yo soy muy listo Y sé lo que viene Uno La cuenta No llega a dos Perfecto Ahora mismo Tenemos a Kevin Owens En negativo Por lo que vamos a aprovechar La ocasión Y es el momento De ahí está DDT Muy pero que muy Alucinante AJ Style Es el momento De ir para abajo Madre mía Menuda dominación Por parte Del grandísimo Rey de la WWE Tenemos Movimiento personal Y que queréis que os diga Me la voy a jugar Ahí está El Spamaster Muy pero que muy Dularoso Contra Kevin Owens Y se viene El rodillazo Del Rey Es el momento De dejar a Kevin Owens En otro mundo Ahí está Rodillazo Muy pero que muy bonito Por parte De Kevin Vamos a probar la cuenta De tres Retenemos el título Pero aparece AJ Style En el último momento Y nos estropea Y nos estropea la cuenta Que mala pata Lo teníamos cerquita Hermanos Podríamos haber ganado Pero de fenómeno Me ha venido Y ha dicho Lo siento mucho Pero el combate Todavía no ha terminado Cuidado aquí Que va a intentar aplicarle El movimiento personal Nathan Kim Y lo ha logrado Eso me ha hecho mucho Mucho daño Por favor Que no me Que va a hacer Ahora mismo Hay tres opciones Una es probar la cuenta Me parece correcto Lo paramos Vale Facilito Sencillito Cuidadito Porque AJ Style Chicos Nos puede hacer O el Phenomenal Forum El Style Class O incluso Como vimos En el capítulo anterior Imitar Nuestro propio finisher Y ya que veo Que Kevin Owens Y AJ Style Son tan amigos He dicho ¿Por qué no? Que se den un pequeño abrazo Ahí está Si señor Contra AJ Style 40% De movimiento personal Nos vamos a encarar Contra el Phenomenal Wom Es ahora bastante complicado Teniendo en cuenta Que tiene finisher Pero somos valientes Chicos Nos da igual La cobardía Para nosotros No existe O eso espero Enganchamos a AJ Por detrás Y ahí No me lo reversa Quema la pata Vale cuidado Porque ahora sí que Puede ser que vaya a intentar El State Class Me voy para afuera Aprovecho la ocasión Además estaba negativo No podía reversar nada Por lo que Como comprenderéis chicos Me iba a comer Sí o sí El finisher Lo hemos hecho bastante bien Al salirme fuera Del cuadrilátero AJ Style Encarnándose Con Kevin Owens Madre mía La que tienen montada Sí señor Vamos por favor Nathan Arriba La pelea se empieza a desarrollar Fuera del cuadrilátero Hasta que Kevin Owens Ha dicho Oye que me canso Que te meto para adentro Por favor Nathan No pierdas el combate Tienes que estar Al pie del cañón Tienes que llevarte La victoria Kevin Owens Tiene movimiento personal AJ Style También Así que la cosa Ahora mismo No está pasando Por su mejor momento Rebotamos contra la cuerda Y CDT Muy Pero que muy bonito Tenemos movimiento Comeback Lo vamos a utilizar AJ Está tan dolorido Tan cansado Que se ha tenido que ir Para afuera Y nosotros Vamos a aprovechar La ocasión Comeback por parte De Nathan King Comeback por parte Del rey Rebota contra la cuerda Drocky muy Pero que muy bonito Lo vamos a levantar Y es el momento De nada más Y nada menos Que destroza caras Kevin Owens Prepárate Porque tu cara Prueba la lona De la W W E AJ Style Seguramente nos intentaría Cortar El conteo de 3 Así que vamos a aplicarle El finisher A él Cuidadito aquí Lo lanzamos Contra el esquinero No contra la cuerda Bueno perfecto Me viene muchísimo Muchísimo mejor Lo levantamos Y se viene el finisher Ahí está Lo preparamos Y ahora de probar La rodilla Vale chicos Probamos la cuenta de 3 Es muy posible Que hayamos ganado El combate 1 2 No AJ Style Se sale de la cuenta De 3 AJ Style Se sale de la cuenta De 3 Tiene que ser Una broma Vale pues ahora mismo Si que estamos En un serio apuro Porque Kevin Owens Creo que tiene Movimiento personal Y AJ Style Tiene 2 finisher Sabéis lo que es eso Hermanos 2 finisher Eso es una locura En cualquier momento Me puede reventar Vale logramos Reversarlo Ahora mismo AJ Style Está en negativo Por lo que no te vayas Para afuera Compañero Porque la tortura Oh cuidado Cuidado que esto Si que no me lo esperaba No lo reversarlo Y ahí está Por favor Kevin Owens Métete para adentro Por Dios Lo paramos Lo paramos Lo paramos Tranquilos chicos Que hemos logrado salir Del conteo Eso sí Si pudierais ir entre vosotros También os lo agradecería Muchas gracias Va va Por favor Cuidado aquí Pop up power bomb Por parte de Kevin Owens El combate Se ha terminado chicos Hemos perdido el título No me lo creo 1 2 3 No AJ Style Logra salirse de la cuenta Madre del amor Hermoso Este hombre es No 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 Lo paramos Madre mía Lo paramos De aquella manera Pero lo paramos Es lo importante AJ Style Cargándole Style Class Nathan King Se está levantando Justo por detrás Suyo AJ Se piensa que tiene El combate Encarrilado Con ese Grandísimo Pero lo siento Amigo mío Va a ser Que no Ahí está Si señor Madre mía Cuanta tensión de pelea Me está gustando mucho Está habiendo momentos Muy pero que muy divertidos Lo enganchamos Queen Suplex Volvemos A tener Movimiento personal Y ahora hay que ser Muy pero que muy rápido Chicos Hacemos el Spymaster Contra Kevin Owens Y creo que Kevin todavía No había probado El finisher principal De Nathan King Así que por favor chicos Siempre hay una primera vez Para todo Lo enganchamos Y la rodilla Acaba Destorzando la cara De Kevin Owens Probamos la cuenta de 3 La cuenta va por 1 La cuenta va por 2 Y la cuenta Va por 3 Ahí está AJ Style Lo ha logrado llegar a tiempo Nathan King Retiene el título mundial De SmackDown Live Por lo que continuamos siendo Campeones Ha habido de todo Me ha encantado la pelea Finishes por parte de AJ Style Finishes por parte de Kevin Owens Finishes por parte de Nathan King Cuentas que parecía que era Imposible de parar Y se han salvado Combate de 10 chicos Sinceramente Combate de 10 Dame el título Que es mío Maldito sea Ahí está Nathan King Logra retener el título Y vamos a ver Que ocurre Porque estoy seguro De que la propia W W La autoridad Intentará quitarmelo Antes de llegar a Rosermania Así que ahí continuamos Con el modo carrera Hay Triple H Aplaudiéndonos O sea Aquí pasa de todo Tío Esto no ha acabado Ya decía yo Esos aplausos No eran más que falsedad Acabo de demostrar que sí Me gusta Creo que acabo de demostrar que sí Adiós No, 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 no Esto nuestro no ha hecho más que empezar E irá a más Qué emoción Nunca has sabido dónde está el límite ¿Verdad Nathan King? Así que por eso mismo me costaba tanto verlo hoy Justo Disfruta echándote unas risas Y ahora en adelante Haré todo lo que esté en mi mano Para arrebatarte el título Antes de Rosermania Y no te enfrentarás a The Rock No estarás en Rosermania Lo único que vas a poder hacer Aparte de decepcionar a tus patéticos A tus Eh, 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 eh No te metas con los parrelieros, tío No te metas con los parrelieros Que la tenemos, eh ¿Este flipa o qué? Es ver Rosermania desde la televisión Del vestuario ¿Y qué pasa? ¿No la puedo perder de la televisión de mi casa o qué? ¿Se ha metido con los parrelieros? ¿Será desgraciado? Eso a Triple H, chicos No se lo voy a permitir, eh En fin El capítulo de hoy Ha llegado a su fin La verdad es que el combate Me ha encantado Y creo que no hace falta que os lo diga Que si queréis otro vídeo Hoy mismo De modo carrera Para ver cómo continúa La grandísima historia Del rey de la WWE Lo único que tenemos que hacer Es llegar a 500 likes Igualmente, chicos Sabía de sobra Que Triple H iba a intentar Meter mano En todo el tema del título De Nathan King Para evitar que llegáramos A Rosermania De momento Estamos defendiendo el cinturón Con un día y día Pero ya veremos Cómo continúa esto Espero que os haya gustado Un montón el capítulo de hoy Si es así Dejar un bonito like Bonito arriba Que siempre ayuda un montón Pero esa no es mi despedida No estoy cómodo No estoy a gusto Se me ha olvidado Se me ha olvidado mi despedida Chicos What? Vale Espero que os haya gustado Un montón Si es así Deja ¿Cómo era mi? ¿Cómo era mi despedida? Dios ya Likes a gustado Dislikes a los que os ha gustado Para vuestros canales Y nos vemos en el siguiente video Con muchísimo más Gracias por leer Os quiero un montón ¿Por qué se me había olvidado? No lo entiendo Me hago mayor No lo entiendo